Supongo que tenemos que continuar por este camino, ¿no? Tío, escuchad la banda sonora. Es brutal. Ethan estaba cerca. Vale, tiene pinta que estamos llegando al final del juego, gente. Mirad qué paisaje, hermano. Mirad qué paisaje. Una casita aquí, tío. Una casita aquí. Yo sería feliz, de verdad. Claro, sin que estuviera el durmiente de por medio, ¿sabes? Vale, no quiero perderme, pero es que realmente... Vale, aquí hay algo, tío. Tiene pinta de una casa quemada, ¿no? Quemada, pero bien quemada, tío. Que no han quedado ni las ruinas, casi. Tiene entrada. Podemos entrar a investigar. Aquí. Con dos leones a las puertas. No sé cómo sería la casa antes de que se quemara, tío. Pero tener esta casa... Aquí. Con esto delante tuya, tío. Es un lujazo. Vale, entremos. Hay como tablones. Buah, y la banda sonora es que simplemente es brutal, tío. Bueno, aquí hay algo. ¿Vale? Tengo que destruir la rueda. Corvus. Me lo sé. Ethan. No puedo dejarte hacerlo. Corvus. ¿Vale? 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 ¿Tenemos que poner la palabra Corvus? Corvus Creo que se ha abierto una puerta a una habitación secreta Que también está quemada, tío Allí hay alguien muerto, ¿no? Parece Porque hay cadáveres en los cuadros, tío ¿Hola? Creo que está quemado vivo, tío Se ha buscado No tenemos respuestas, tío Pacífico Vale, voy a leer esto He intentado emparedarla, pero se resistió Al final no pude hacerlo No a mi esposa, ni a ella ni al durmiente Ni ella ni el durmiente están satisfechos Ahora debo decidir a quién temo más Por detrás no hay nada, ¿no? No soy yo mismo, no he sido yo mismo Hoy he vuelto a oír voces Igual que ayer, es muy molesto Voy a investigar un poco por si me dejo algo Ahora debo ser claro conmigo mismo El durmiente reside en una prisión de muerte Y el dolor es la llave Voy a mirar que no me deje nada, tío Antes de intentar Descubrir Descubrir qué pasó aquí Es el abuelo, tío Es el abuelo Vale Aquí Están intentando abrir la puerta con gasolina Aquí está sentado Aquí están entrando Los dos Y aquí está intentando mover la mesa Pensemos que primero entran Luego intentan mover la mesa Luego intentan escapar Y al ver que no pueden escapar El abuelo se resigna A morir quemado ETHAN I pháud It's okay Grandpa Get away from me Your grandmother Gail is protecting me from it ETHAN I can help you I found Vandergrift's diary He said for the sleeper to wake up Someone has to suffer Look When I found that room I didn't wake him up He's trying to wake up now Vandergrift kept victims alive He made them suffer That's what the sleeper wants We need to get in their room ¿Qué hay dentro de esa habitación? Grandpa No Gail Gail It has to be this way The sleeper must not wake Burning the room won't matter, ETHAN The sleeper's inside us now Grandpa Get back We all have to die Even you Even me Everything is Florida The sleeper must not wake him up No How are you Vale Ethan, tienes que estar aquí Aún no No veo a Ethan No veo a Ethan y es raro porque todos los cuerpos que hemos encontrado están el del abuelo está, el de todos están Vale, inspeccionemos esto Puente Presa Iglesia Este lugar Historias Trampas y calaveras Cápsula espacial Es por lo que hemos ido pasando tío, casa de portales El bosque de la bruja Dios antiguo Son los lugares por los que hemos ido pasando Es el nuevo Dios, Ethan ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás perdiendo el horno? Mam y papá Están mirando todo el lugar ¿Qué es lo que pasa con tu niño? Pantando en paredes, escribir sus historias. ¿Qué tal? Ethan, por Dios mío. ¡Vamos a la cena! Me siento, estoy trabajando en una historia todo el día. ¿Cuánto tiempo he estado fuera aquí? La aventura de Paul Prospero, supernacional detective. ¿Dónde vas a comprar esto? Papi, ¿podrías travesse de aquí, por favor? He draws fotos en paredes. ¿Qué es eso? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a sundae. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot. Travis, stop it. Shit. Shit. Everyone, go. Get out. Get out. The smoke, it's toxic. Oh, Jesus. Oh, God. What do we do? What do we do? I can't speak. Oh, God. No, no, no. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? O sea, que es todo una historia que escribió Ethan, tío. Y que acabó muriendo por el humo, igual que su familia... ...quemados vivos. A no ser que consiguieran escapar. Y así fue como se incendió la casa del lago esta, tío. Y así fue como se incendió la casa del lago. no me esperaba este final tío me ha dejado un poco en choque no me esperaba para nada este final esperaba encontrar que era el durmiente se ve que el durmiente en realidad y santío vale pues hasta aquí este de vanishing of ishan carter tío ahí tenéis a los creadores del juego de astronauts la historia es brutal la historia es brutal quiero ver si hay algo detrás de la escena de si hay alguna escena post crédito no verdad no vale gente pues hasta aquí este de vanishing of ishan carter espero que os haya gustado como siempre yo ahora voy a pasar a daros un poquito mi opinión la verdad que el final me ha dejado en shock tío no sé muy bien a ver si he entendido el final pero no me lo esperaba para nada tío pero para nada lo dicho ahora pasaré a dejar mis opiniones en un momento y nada si las queréis escuchar encantado de compartirlas con vosotros y si no pues espero que os haya gustado este de vanishing of ishan carter ahora nos vemos gente vale gente ahora que hemos acabado con este de vanishing of ishan carter con este final tan chocante y que me deja como un sabor agridulce después de de pues bueno de todos los juegos saber que todo era mentira voy a daros primero mi opinión sobre lo que yo interpreto como este final que es lo que el juego nos quiere decir con este final y segundo lo que me ha parecido bueno y malo de este vanishing of ishan carter vale pues hablando sobre el final a ver como me explico tío porque he estado 10 minutos así reflexionando y pensando a ver nosotros somos ishan carter que es un chico que vive con su familia normal en una casa de total y tenemos muchísima imaginación entonces que hacemos pues escribimos historias historias que vamos encontrando a lo largo del juego cada vez que encontramos una de esas historias que dice otra vez estás con tu historia quizás luego la leeré no sé qué a ver si yo me acuerdo me las tenía haber apuntado vale he parado me lo he apuntado porque es que si no era imposible que me acordase de todo como os decía en ishan que somos nosotros nos dedicamos a escribir historias y hemos ido escribiendo diferentes historias que nos hemos ido encontrando a lo largo del juego ¿cuáles son? pues bueno tenemos la capsula espacial que si no recuerdo no no perdón la primera que encontramos es la del bebedor de sabia luego tenemos la capsula espacial el bosque de la bruja la casa de portales y la criatura submarina de la mina estas son las historias que nosotros vamos escribiendo que siempre nos dicen cuando las acabamos de leer nos decía el padre por ejemplo izan otra vez estás con tus historias luego la leeré no sé qué no sé cuánto vale entonces ¿qué es lo que sucede en el juego? pues que estamos viviendo una de las propias historias que izan está escribiendo a ver si lo consigo conseguís entender cuando se muestra el mapa final se muestra que hemos tenido que vivir las diferentes historias y nos las van tachando y luego aparece otra en la que aparece un detective y esa no está tachada porque no la hemos vivido porque es la que estamos viviendo entonces es la historia de el durmiente que sería esta última historia vale en esta última historia lo que pasa es que izan pues imagina que descubrió un durmiente en una casa abandonada que estaba haciendo que mataran a sus propios familiares entre sí entonces izan para salvarlos decide quemar la casa ¿qué pasa? que paradójicamente el final de esta historia que izan está escribiendo se junta con la realidad siendo que en la historia izan quema la casa queriendo para salvar a sus familiares y en la realidad la madre de izan quema la casa sin querer dejando a izan encerrado dentro y muriendo ahogado por el uno entonces en cualquier caso pues eso Paul Prospero que es el detective que ha creado izan pues llega tarde y no lo puede salvar eh... básicamente eso tío luego también he estado mirando por internet y tengo aquí escritas las diferentes historias a que se refiere por ejemplo el bosque de la bruja está basado en los ataques de ira de la madre de izan el bebedor de savia está basado en el abuelo que se va al bosque a emborracharse para olvidar el accidente por el que mató a su mujer y la casa de portales está basada en el tío de izan que tenía un cuarto culto en casa para destilar licor ilegal o sea que básicamente pues eso es lo que la historia es una de las propias historietas que izan escribe que la estamos viviendo en realidad y que paradójicamente el final de la ficción y de la realidad pues se junta dicho esto gente espero que os haya quedado más o menos claro de que cual es el final o que nos quiere transmitir este devanishing o fizzan cartes o por lo menos lo que yo interpreto eso sí, no quita, esto no quita que el final pues me haya dejado un sabor un poco agridulce porque he estado todo el juego descubriendo cosas y leyéndome cosas y descubriendo miles de cosas para que es que al final todo sea pues una historia de mentiras no pasara en la realidad pero bueno os voy a hablar sobre lo que me ha parecido bueno y malo de este devanishing o fizzan cartes pues vamos a empezar por lo bueno lo bueno gráficamente y la ambientación son una obra de arte así os lo digo tío la ambientación es una obra de arte y gráficamente es muy bueno y luego la banda sonora acompaña perfectamente cada momento tío entre las tres cosas se unen una historia para disfrutarla pero vamos por otro lado la libertad a la hora de movernos que podemos hacer básicamente pues lo que queramos podemos ir a donde queramos es otra de la de los puntos fuertes que destacaría de este devanishing o fizzan cartes y por último la narración de la historia quitando el final la narración de la historia me parece muy buena lo malo que me ha parecido a mí de este devanishing o fizzan cartes se hace corto porque es un juego corto yo me lo he pasado en dos días es un juego corto pero dentro de que es corto también consigue transmitir muchísimas cosas en poco tiempo los puzzles son yo diría que muy fáciles quitando el puzzle en el que estamos en la mina que tenemos que abrir una puerta con símbolos extraños y que luego se inunda ese puzzle yo no lo encontré sentido ninguno me puse a probar a probar a probar hasta que lo saqué los demás me parecen bastante fáciles y que no hay guardado tío el juego solo guarda cuando acabas una tarea específica si no tú no puedes guardar el juego cuando tú quieras y nada más gente espero que os haya gustado este devanishing o fizzan cartes ya os digo estas son mis opiniones si vosotros tenéis alguna opinión diferente me la podéis dejar en los comentarios llevo 7 minutos hablando tío no me callo así que me voy a callar ya y nada nos vemos en el siguiente serie que comencemos por aquí que se me olvidaba por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si aún no estáis suscritos y por aquí os dejo otra serie ahora que hemos acabado esta por si queréis ir a echar un vistazo ahora si gente un saludo y nos vemos en la siguiente serie cuidado